Más gas, siempre seguro y a tiempo, presenta A oscuras permanece el emblemático Parque de la Marimba en Tuxtla Gutiérrez Policía muere en vestido por un auto mientras acordonaba el área de un accidente La selección mexicana termina la fecha FIFA ante Japón esta tarde La fotoperiodista chepaneca María Peters fue distinguida con el Premio Nacional de Periodismo En la mañanera, en el Pulso de la Salud, informan que ampliarán el convenio con 50 nuevos hospitales privados para que atiendan a enfermos graves del nuevo coronavirus Estamos a diario contigo